Bueno, vamos a intentar hacer una flor. Bueno, aquí en la palma hay realmente muchas formas de hacer adornos, pero bueno, este es uno de los más sencillos. Realmente cogemos una hoja de palma, intentamos hacerle, pues, girarla lentamente, despacio, como vamos a apreciar aquí ahora. La intención es hacer una especie de flor, más o menos. Y son pasadas, bueno, aquí más o menos, que quedan todas en el centro. Bueno, las vueltas que se van a hacer, pues, más o menos cada uno, lo grande que quiera que sea la flor, también depende también del ancho de la hoja. Si en este caso, pues, es un ancho medio, también hay que... y también depende también un poco de la... vamos girando. Vamos girando, exacto, que se veían, y pasan perdarrere de la perdarrere. Que eso es lo que muchos chavales le... Es costo mes. Sí. Que tienen tendencia, la tendencia a pasar a perdarran. Correcto. Entonces, a intentar, entonces vamos a hacer esto, intentar hacerla lo más circular posible. Terminación, pues, bueno, vamos a hacerlo cuando veamos que es la parte ancha, se va terminando. Bueno, cuando llegas al fin, pues, siempre es un costo un poco más. Entonces, vamos a intentar aquí. Si la giramos, pues, se queda como si fuera una rosilla un poco más centrada. Ahora ya, más o menos, como está así, cojo una hojilla que tenga un poco de punta, pero si no cuesta bastante. Y una agulla grosa, también lo he visto que es grosa. Sí, 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 grosa. Que es una agulla saquera, deixes que es dient abans, eh, para hacer cosires sacs, ¿no? Sí, sí, sí. Esta palma es folía, los estos, los has ensofrat, ¿cómo son? ¿Cómo se hacen así? Bueno, normalmente, estos siempre están las cámaras de azufre, que en elche hay algunas personas, gente que tiene huertos, las tienen, y cuando ya las sacan de la palma, una vez cubiertas, que no hace ya la función fotosíntesis, de fotosíntesis, pues, lo que hace, realmente, que la hoja salga amarilla. Pero, claro, lo que es la cámara de azufre es lo que le da la elasticidad a la hoja. Ahora, hace falta el azufre, sobre todo, para hacer esto que estamos haciendo, si no esto, quebraría. La hoja salga amarilla, pero el azufre, cuando están los 40 días con azufre, entonces, más o menos, y como estás, una vez que ya hemos terminado, hemos cogido la flor, más o menos, pues ya cogemos o unas tijeras lisas, o estas o de adornos, y se le intenta hacer un detalle aquí. Más o menos, la terminación es cada uno ya, si la quieres lisa, con una... Bueno, ahora cogeremos esta para intentar la retocar. Bueno. Después, para terminarla, se puede quedar así, o bien, se podría, para terminarla un poco mejor, se podría hacer esto. Una pequeña trenza. Ajá. Y es la terminación, que esto lo podría ser, utilizarse, pues, para pasar detrás del ojal de alguna chaqueta. Esa es una de las flores, si que si éramos una flor más ancha, no hubiéramos girado tanto, las vueltas hubieran sido más anchas. Ajá. Pues también dependemos un poco de la hoja. Si la hoja es más ancha, pues la flor se queda más abierta, es como un capullo. Aquí sería una flor más centrada. Entonces, la terminación, que esto es una cosa que más o menos, cada uno es autodidacta de la forma de hacerlo. La base es la flor, que es prácticamente, aunque hay muchas maneras de hacer adornos. Pues esto es uno de los, más o menos, ya se queda. Y después ya, para terminar, pues ya hacemos un pequeño nudo, aquí. Y ya prácticamente, así, se terminaríamos con la flor. Claro, se podría hacer alguna más, con una diferencia también. Más o menos, ya quedaría la flor así, más o menos. Perfecto, muy bien. Y después se podría hacer otra, en este caso es una de ellas, pero vamos a hacer otra con la palma más ancha. Si hacemos la palma más ancha, siempre, ahora viene, siempre es diferente, sería una flor diferente. ¿No ves? Como lo vamos a hacer aquí, pasaremos por aquí. Y como estamos dándonos cuenta ahora, es que la hoja, lo que es la flor es más abierta. Entonces son diferentes, cada uno, tal artesano, pues según, porque hay algunas personas que hacen flores para adornar los ramos. Es un complemento más del ramo de palma rizada, o realmente rizada, porque trenzar es diferente. Estos, aquí, y ya sería más o menos, ya se deja así, y si se quiere, se puede quedar así ya, para hacer una hoja diferente. Entonces ya cuando está así, ahí, ahí, entonces ya, pues prácticamente, y ya, esto sería diferente. Lo que pasa es que ahora aquí va a coger más protagonismo la hoja, porque la hoja, como es más grande, vamos a coger estas tijeras, que están no cortadas, y ya está, más o menos, ya. Dime, dime, espérate. ¿Ves? Más o menos ya hemos terminado. Claro que sí. De hacer la flor. Bueno, cada uno son diferentes, según el tamaño de la hoja. Y esto se guarda en la nevera, en una bolsita de plástico, se pone húmedo y puedes aguantarla durante 4 o 4 meses. Pero bueno, el domingo de Ramos, como queda aquí cerca, más o menos. Perfecto. Moltísimas gracias. Moltísimas gracias por lo que m'has contat. No, 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 molt bé. No, no, oí, quina meravella, que bé. Això per la manipulación, per la psicomotricidad, fantástic. Ana, enseguida va, un moment, un segon.